El Foro Mundial de la Ciencia arranca en Jordania, con 3.000 científicos, académicos, inversores y delegados de 120 países. Fue inaugurado en un complejo hotelero en el Mar Muerto y se prolongará hasta el próximo sábado. Se celebra bajo los auspicios del rey Abdala II de Jordania y también cuenta con la participación del presidente húngaro Jano Sader, cuyo país puso en marcha el Foro Mundial en 2003. En la ceremonia de apertura, Ader abordó la importancia de los asuntos que serán tratados a lo largo de las sesiones del foro, incluyendo energía, agua, seguridad alimentaria y los desafíos relacionados con la educación y la transformación digital. La princesa Sumaya Bintan Hassan, responsable de la Real Sociedad Jordana de las Ciencias, afirmó que la reunión tiene por objetivo buscar respuestas a preguntas que representan desafíos para la humanidad.